Tigo Nicaragua, a través de su área de responsabilidad corporativa, impulsa Gamer en Acción, un concurso en línea dirigido a niños, niñas, adolescentes nicaragüenses, con el objetivo de desarrollar habilidades digitales e introducirlos al mundo de la programación, a través de uno de sus pasatiempos favoritos, que son los videojuegos. Los participantes deberán desarrollar un videojuego inspirado en la temática del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, Acción por el Clima, que será evaluado por un jurado. Para ello, a lo largo de ocho semanas, los participantes de manera individual o en equipos de hasta tres personas aprenderán a programar videojuegos con la reconocida herramienta Scratch. Las clases serán dictadas en modalidad online de manera gratuita con instructores internacionales y con charlas motivacionales con desarrolladores de videojuegos. Además, tendrán acceso a tutoriales exclusivos cargados en la plataforma educativa Elemental School. El concurso se desarrollará en dos categorías, junior para edades entre 8 y 13 años y seniors para adolescentes de 14 a 18 años. Tigo Nicaragua premiará a los tres lugares de cada categoría y los dos primeros lugares de ambas categorías. Además, representarán a Nicaragua de manera virtual en la Olimpiada Internacional Creativa con Scratch. Para participar en Gamers en Acción, los niños y adolescentes deberán ser inscritos por sus padres o madres de familia, tutor o operador antes del 1 de agosto en la página nicaragua.desafiotigo.com, donde también están los puntos de contacto si requiere apoyo en el proceso de inscripción. Es importante que los participantes cuenten con una computadora, conexión a internet e instalar el programa Scratch en su equipo. Las clases inician el 4 de agosto. De esta manera, Tigo cumple con su propósito de construir autopistas digitales y de promover el uso productivo del internet a través de este tipo de actividades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.